Último día del año ya, tío No puede ser esto, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, hay que hacer este vídeo, tío Así que date Date aire Madre mía, qué cara masas que lusa que tengo, ¿eh? Mira que es que siempre a última hora, ¿eh? Yo no sé qué coño pasa con tu vida, cabrón Bueno, chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a este último vídeo Y con último vídeo no me refiero a que va a ser el último del canal ni mucho menos, simplemente va a ser el último vídeo que vaya a subir este año, sé que mucha gente ha hecho temas de especiales, temas de final de año, pero yo quiero hacer un vídeo vlog normal, ¿no? No quiero hacerlo muy largo porque es que hay muy poco que decir, ¿no? Y voy a ser lo más brevemente posible Perdonad que no haya sido un vídeo espectacular, pero la verdad es que quería algo sencillito porque es que me ha venido muy rápidamente las cosas de hoy y la verdad es que no he tenido tiempo para poder grabar algo con con bastante decencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, chicos lo único que os quería decir con este vídeo es que quería daros las gracias daros las gracias a todos vosotros aquellas 530 personas creo que somos ya en el canal con todos mis suscriptores gracias a toda la gente que ha estado ahí apoyándome cada día, animándome a seguir la verdad, han habido momentos que sí que es verdad que al principio ha ido bastante bien con el tema de algunos juegos pero luego cuando ha llegado julio y así, ya cuando he pillado la PlayStation 4 han habido cosas que a la gente no le ha gustado creo que a lo mejor en ese sentido haya podido bueno, pues haya podido cagarla un poco pero la verdad yo quiero pensar más por el futuro del canal que por otra cosa entonces he tenido que invertir porque me ha parecido la mejor solución pero bueno son historias aparte que no vienen al caso y la verdad es que esta reflexión que quiero hacer es bastante importante os voy a hablar como persona ya no como el tema de que estoy aquí haciendo los típicos vídeos que a lo mejor pues me gustarían pero bueno quiero hablaros un poco ya pues como persona como youtuber que está ahora pues haciendo entretenimiento para todos vosotros entonces es una cosa nueva para mí entonces tengo ese espacio de soltura que nunca he dicho en estos vídeos y en ese sentido quiero ponerme un poco serio no va a ser ahora pues claro que ahora me voy a poner lo más serio del mundo pero la verdad estoy muy contento chicos el resumen chicos es que viene a ser que os quería dar las gracias por este año de 2015 ha sido el mejor de todos con todas estas personas cosas que me han pasado que la verdad ha sido increíble el apoyo una vez más de todos vosotros sé que no le he tirado el tiempo que debería a este canal pero la verdad es que tenéis que entender que por el tema de los estudios y por otras cosas pues me ha resultado bastante difícil continuar con el tema pero bueno siempre que he podido os he traído vídeos al canal directos que ahora os están gustando un montón y yo si tuviera que hacer pues en tres palabras o en dos palabras básicamente el resumen de este año 2015 es muchas gracias muchas gracias a todos una vez más porque sin vosotros esto no sería posible así que bueno chicos yo me voy despidiendo ya que paséis una feliz víspera de año 2015 y pegarle un buen like a este vídeo para que 2016 sea pues un cambio ya drásticamente del canal y que esto tiene para más que es mi mayor deseo y como último recurso me gustaría pues que este canal os animara un poco a vosotros yo sé que a vosotros os habéis suscrito por alguna razón en este canal y yo a mí me gustaría saber cuál es esa razón y si puedo animaros cada día si puedo animaros aunque sean cinco minutos o pues no sé intentar aportar algo para vosotros pues me parece que sería lo más recomendable y yo creo que sería lo mejor de lo mejor así que chicos muchas gracias una vez más nos vemos mañana ya con este año 2016 y a ver si cae algún vídeo así bastante guapo o algún directo no sé qué haré pero bueno sí que me gustaría comentaros una cosa que ya lo comentaré la semana que viene porque es bastante importante es con el tema de los estudios tranquilos que voy a estarme pues un tema de vacaciones básicamente pero bueno no es nada del otro mundo así que bueno chicos como final ahora sí que sí porque creo que me estoy alargando demasiado ya gracias a todos chicos muchísimas gracias por seguir ahí y que tengáis un feliz 2016 muchas gracias y que nos vemos en el próximo video